Gracias. ¿Me pueden confirmar si ya se está grabando, por favor? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy, la cual es el abordaje radiológico del cáncer de próstata. Yo soy Diego Salcedo, residente de radiología del Hospital Universitario de Monterrey. Mis maestros asesores, el doctor Matías Salina Chapa y el doctor Diego Salina Rodríguez. Un tema bastante interesante, un poco complejo también, pero vamos a ir dividiendo en partes este abordaje como tal, es decir, en la introducción, hablando un poco de la epidemiología, su presentación clínica, cuáles son las modalidades de imagen que tenemos, un recordatorio, o más que recordatorio, pues una introducción a la división anatómica por resonancia, el PIRRATS, algunos pitfalls que podemos ver, algunos temas puntuales sobre la biopsia, el tratamiento y seguimiento. Nos vamos a enfocar un poco más a la parte de resonancia, más que nada. No vamos a abarcar completamente el PIRRATS, pero sí va a ser como la base. Entonces, pues bueno, sabemos que el cáncer de próstata es el más frecuente en hombres a nivel mundial. Se caracteriza por ser una neoplasia de crecimiento lento y ser asintomático en fases iniciales. Habitualmente y lo más frecuente, ya cuando da síntomas, pues van a ser síntomas urinarios. Y sabemos que la adenocarcinoma, pues es el tipo histológico más común. Y esto va a depender de la zona geográfica en la que estemos, el tamizaje, pero al menos en nuestro medio, pues sigue siendo el antígeno prostático específico y el impacto rectal como esas pruebas o esa parte del screening. Hay sitios, por ejemplo, en Europa, donde se olvidan de esto y se van directamente a la resonancia, ¿no? Pero bueno, pues porque tienen los medios para hacerlo. Tiene una diseminación local y hematógena. Cuando hay una invasión local, hablamos sobre todo a nivel de la vejiga, las glándulas seminales e incluso ya en un dado caso, pues ya un poco más agresivo, un involucro uretral y rectal. Y cuando hablamos de enfermedad de distancia, hablamos de a nivel ganglionar, sobre todo los ganglios linfáticos pélvicos, los paraórticos y los inguinales, son los más afectados. Y en cuanto a la metástasis, el principal sitio, pues va a ser hueso y seguido de pulmón, hígado y pleura. Entonces, el 95, pues decíamos que los adenocarcinomas es el más frecuente, pero es marcadamente la diferencia que va a ser hasta un 95%, siendo originado a nivel de los asinos, pues de los ductos prostáticos. Y la gran relevancia que va a tener esta división anatómica, que más adelante veremos, va a ser que el 70% de estos, pues se presenta en lo que es la zona periférica y el 30% en la zona central. Y tenemos esta gráfica del globo CAN. Sabemos que es la, queremos hablar de estadísticas en cuanto a lo oncológico y nos deja, nos dice que en general en ambos sexos el tumor más frecuente es, o la neoplasia más frecuente, va a ser la prostática. ¿Sí? En primer lugar, tu mama, pulmón y, perdón, en cuarto lugar, el colorectal en tercero y la próstata en cuarto. Y en cuanto a la muerte, pues este todavía, o muestras de mortalidad, pues va a disminuir bastante más. Por ahí hay algún dicho donde dicen que el paciente con, no se muere de cáncer de próstata, sino se muere con cáncer de próstata, porque, bueno, en la mayoría de los casos, porque, pues es un, 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 una evolución muy lenta. En cuanto a la presentación clínica, específicamente de estos síntomas urinarios, pues puede ser muy variable, lo principal, nicturia, urgencia miccional, goteo terminal, hematuria. En pacientes ya con un estadio, con un estadio más avanzado, pues va a ser la lumbalgia, sobre todo cuando hay metástasis a nivel de la columna lumbar. Y, pues también puede presentarse como disfunción eréctil. El tacto rectal va a ser anormal, es decir, que hay alguna consistencia pétrea, alguna irregularidad. Y el antígeno prostático específico va a ser mayor, el punto de corte es mayor a cuatro nanogramos. Sin embargo, sabemos que, pues el antígeno prostático es como tal un marcador, pues glandular, digamos, de actividad. Si hay una inflamación, pues se va a elevar. Si hay una estimulación, se va a elevar. Si hay una biopsia, pues se va a elevar. O sea, hay muchas cosas que lo van a elevar. Entonces, no es como tal un marcador de tumoración o de neoplasia. Y la división anatómica que vamos a tener, pues se ve un poco compleja, pero en realidad es un tanto sencilla. Vamos a dividir en un corte transversal la próstata en tercios. Es decir, la base, el segmento basal, el segmento medio y el apex o segmento apical. Y en un corte segital, pues lo vamos a dividir tal cual con una línea a la mitad de esta. Entonces, pues ya nos va a quedar estas, digamos, seis, como seis cuadrantes. Y lo principal que nos representa en este corte axial va a ser la zona en color rosa, que es la zona periférica, donde decíamos que se va a presentar la mayor cantidad de los cánceres. Y también la vamos a dividir en tres zonas. Con esta línea transversal, nos la va a dividir en una zona periférica anterior y pues la que esté posterior a esta, pues eso, la posterior. Pero además la posterior la dividimos en posterolateral y posterior medial. Entonces, esto es importante porque, pues en los reportes tenemos que decidir exactamente en cuál zona está, ya que esto ayuda mucho cuando a la hora de hacer las biopsias y ya sea tanto guiada por ultrasonido o en fusión. Y la que nos marca en color amarillo, pues va a ser la zona de transición. Y esta zona que vemos en azul es la zona de, o el tejido fibromuscular. Y pues tenemos la ureta. Y acá en verde, pues va a ser la zona central, que es la más pequeña de todas. Y bueno, vamos a ir viendo conforme a los esquemas. Y estos esquemas para acá, el nivel al que vamos a ir viendo según la división de la que ya hablábamos. Y pues más o menos cómo vamos a ir viéndolo por resonancia. Entonces, si fijan, o sea, tenemos la guía aquí, ¿a qué nivel vamos, no? Entonces, lo que queremos ver con este, a este nivel, van a ser las vesículas seminales. Aquí las vemos muy prominentes. Lo ideal sería pedir al paciente que tenga al menos tres días de abstinencia sexual para que estas, digamos, se dilaten y nos permita mejorar una valoración. Ya que en caso de que haya una infiltración o una, o sea, una infiltración extra, extensión extraprostática, uno de los sitios que, aparte de la grasa, que más se puede afectar, pues va a ser a nivel de las vesículas seminales. Entonces, si se ve afectada, nos permite mejor valoración cuando tenemos la dilatación de estas mismas estructuras. Luego, en esta imagen, lo que quiero señalar, pues es, podemos tener tejido, flexo nervioso y también flexos vasculares, sobre todo venosos, que pues vamos a ver con alguna, con una intensidad heterogénea. Y pues generalmente van posterolateral a lo que es la próstata. Y esta es una imagen bastante importante porque vemos lo que nos marca con la flecha morada, es toda esta hipointensidad, que vemos alrededor de toda la próstata, que pues eso es la cápsula prostática, o también denominada cápsula anatómica. Y lo que nos marca con estos ángulos rojos o rosas va a ser, pues eso, un ángulo recto prostático, que también hablamos ahí de la grasa periprostática, que es un sitio importante para valorar datos de extensión extraprostática. Y adelantándonos un poquito, esta imagen o estos dos lóbulos que tenemos aquí, hiperintensos, que tienen una, pues intensidad, es homogénea, es la zona de transición. La zona de transición, cuando la valoramos en T2, siempre, siempre es hiperintensa, que es la que nos marca aquí en el siguiente esquema. Entonces, esto es como algo clave, siempre entender que la vamos a ver hiperintensa, en un estado normal. Luego, con las flechas blancas, nos están marcando lo que es la cápsula, pues es parte de la misma cápsula prostática, pero también se denomina como cápsula quirúrgica. Y esta, digamos, nos separa lo que es la zona de transición de la zona periférica y también de la zona central, que luego la zona central y periférica, digamos, que se juntan en una sola y pues ya no la podemos, a veces, diferenciar tan francamente. O sea, en general, como haciendo esa separación, zona central y de transición, son hipointensas, que son estas que está señalando en amarillo. Y ya por último, esta zona en azul, pues que va a ser, es una extensión de la cápsula prostática y que no es otra cosa más que estroma fibromúscula, que la vamos a ver hacia la porción más basal y pues la uretra en esta línea punteada. Y pues nada, esto nada más como ya englobando todo en parte y pues nada, para ya no ser tan repetitivo. Entonces, ¿qué modalidad? Para que quede claro, en la primera que pusiste, es donde están las flechas ahí enguladas. Esas flechas enguladas están muy, en realidad, eso hipointenso que se ve, pues es parte del elevador del lano y que se continúa con el pinter externo. Lo que quiero presentar en esta imagen, pues es lo que mencionó Diego, es que se va a invadir a la cápsula de la próstata, pues esa grasita que vemos entre el pinter y la próstata, pues se vería borrada esa grasita. Y representaría que la cápsula prostática es disparida. En realidad, la cápsula prostática es tejido fibromuscular, pero pues se le considera cápsula. Y pues como tú bien dijiste, es la cápsula prostática y la que estamos viviendo la zona de transición para la perfección es la cápsula efectiva. Bueno. Y bueno, en cuanto a la modalidad de estudios de imagen, pues tenemos múltiples modalidades. Nos vamos a enfocar principalmente en estas cuatro, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética y el PET-CT. Siempre de primera instancia, como que nos vamos de lo menos invasivo, o de lo más accesible, de lo más replicable. O de lo más barato, digamos. Entonces, habitualmente son pacientes que tienen algún síntoma urinario, sea por un cáncer, por una hiperplasia, por 250 mil cosas. El caso es que les van a pedir de primera instancia un ultrasonido prostático transabdominal, en donde, pues este difícilmente vamos a utilizarlo para valorar alguna lesión, para valorar su ecotextura, pues es complejo, ¿no? Decir que se trata de una hiperplasia, de algún cáncer. Lo que sí va a ser relevante, pues es calcular un volumen y sobre todo los hallazgos asociados, que pueden ser, pues que tengamos alguna elevación del piso vesical o una protrucción del mismo, y pues hacer a lo mejor la medición del índice de protrucción vesical, prostático intravesical, pues que tenga algunas características inespecíficas, aumento del flujo, pues una ecotextura heterogénea y pues el volumen de orina residual. Sobre todo esto nos ayuda más en pacientes con hiperplasia prostática, pero pues es como que el primer estudio de entrada. Y otra modalidad que tenemos, pues es el ultrasonido transrectal, que este, pues debido a la cercanía, digamos, que está prácticamente en estrecho contacto ahí con la próstata, pues nos permite una mejor diferenciación de algunas lesiones e incluso también de las zonas. Por ejemplo, vemos esta zona más cercana al transductor, que es la zona periférica, y podemos alcanzar a ver una interfaz hipoecóica que nos delimita, pues estas zonas, la central, perdón, la de transición y la periférica, siendo esta, pues la cápsula quirúrgica. A veces también podemos ver, francamente, las lesiones y, pues, la principal utilización de esta va a ser, pues, la biopsia, ¿no? Como vemos en esta imagen, que, pues, este nódulo fue el que se biopsia, y, pues, vemos esta imagen ecogénica que es la aguja. En cuanto a la tomografía, esta no es como tal útil, pues, así, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar para la evaluación de la próstata. Si bien la vamos a ver toda homogénea, podemos ver algunas irregularidades, habitualmente, o también podemos calcular el volumen, pero, pues, la vamos a ver toda homogénea, va a ser una densidad, pues, no hay una distinción entre densidades, digamos, entre cada zona, pero, pues, sí podemos valorar a lo mejor, pues, cuando este es irregular, cuando tiene un aumento del volumen, cuando tiene un realce de heterogéneo, tras la administración de medio de contraste, pero lo principal, pues, será evaluar las metástasis, ya decíamos, hasta el 90% a pulmón, y, perdón, a hueso, valorar las adenopatías, pues, en este caso, que vemos adenopatías retroperitoneales, o bien la invasión a órganos adyacentes, o a veces con implantaciones de nódulos en otros tejidos. Y, en cuanto a la resonancia magnética, como ya veíamos, pues, esta nos permite una valoración anatómica, la detección del cáncer, y, a partir de ahí, pues, poner en qué, ver en qué estadio va a estar nuestro paciente, hacer una planeación del tratamiento, una evaluación post-tratamiento, y el seguimiento y la vigilancia. Entonces, la resonancia magnética, pues, es muy bondadosa en ese sentido, donde podemos, pues, abordar y llevar al paciente en todo el proceso. Eh, es importante en cuanto... No, si vayas a mencionar lo de la densidad post-tratica. ¿Más adelante? Sí, más adelante. Porque incluso ya con el estudio de laboratorio con un antígeno, y el estudio de ultrasonido con un volumen, podemos tener la densidad post-tratica, la densidad post-tratica, que nos puede orientar a saber la posibilidad de... ¿Pero si vas a hablar más de eso más adelante? Sí. Entonces, el protocolo, pues, hablamos de que es una resonancia magnética multiparamétrica, o también a veces simplemente biparamétrica, porque lo más importante es tener dos secuencias, que va a ser el T2, ¿sí? Que es una secuencia, son las tres imágenes de arriba, que el T2, lo importante es, pues, que nos va a permitir esa diferenciación anatómica, detectarlas, cualquier alteración de la intensidad, y siempre va en combo, digamos, no puede estar una sin la otra. Con la difusión, nos vamos a buscar restricción, como cuando lo hacemos con alguna otra parte del cuerpo, en búsqueda de alguna tumoración. Y luego, ya tenemos algunas otras secuencias. Bueno, el T2, como al ser cualquier estudio excepcional, pues, necesitamos también su valoración en los diferentes cortes, coronal y sagital. El T1, si bien este vamos a ver la próstata con una diferenciación, o una pobre diferenciación, nos va a permitir diferenciar, sobre todo, algún cambio, algunas calificaciones, o sangrado, sobre todo, cuando hay una, cuando el paciente se le hace una biopsia, y posterior a la biopsia, luego se le hace la resonancia. Y nos permite comparar, cuando hacemos el estudio contrastado, ver si algún realce, o alguna hiperintensidad, ya estaba ahí, antes de hacer el contraste. Y la otra fase, pues, va a ser la fase contrastada, donde vamos a tener, digamos, aquí se hacen, es un dinámicos, vamos a lo largo del tiempo, tomando distintas, distintas adquisiciones, podríamos decir que, por ejemplo, se hacen, se toman imágenes cada 10 segundos, por 4 minutos, esto ya tenemos, no sé, como 30 imágenes, entonces tenemos diferentes fases, una fase temprana, tardía, etc. Y el Steer, va a ser importante, sobre todo, para cuando haya una alteración, de la grasa periplostática, y después del ángulo recto, o prostático. Estoy recordando rápidamente, sobre la difusión, cuál es como el fundamento principal, muy brevemente, bueno, es un movimiento aleatorio, de moléculas, de agua, entre los tejidos, que se va a propulsar, por energía térmica, entonces, en este esquema, tenemos, digamos, una célula, una membrana, y el tejido, o el espacio extracelular, entonces, las moléculas de agua, pues estas, se van a estar moviendo, pues extracelularmente, o pueden pasar, esta membrana, y entrar a la célula, entonces, hablamos de una difusión facilitada, entonces, en este esquema, representamos, como la célula, que es esta imagen amarillita, puede ir moviéndose, entre las células, puede entrar, salir, o entrar, y estarse moviendo, dentro de la célula, digamos, que hace lo que quiera, entonces, pues esa, no tiene ninguna restricción, la difusión, pero cuando tenemos, una alteración, de la, pues por un cáncer, o de la morfología, de celular, etcétera, esas células, pues va a estar limitado, su movimiento, a lo mejor, pues no se va a poder mover, entre las diferentes células, o si se mete, a una célula, pues ya no va a poder salir, o si estaba adentro, que ya no salga, entonces, es ahí cuando hablamos, de una restricción, a la difusión, como por ahí, ponen algún ejemplo, que si vas al metro, y está vacío, no hay mucha gente, en el metro, tú puedes andar, de una andena a otro, y pues no vas a tener, ninguna restricción, te puedes meter al vagón, e irte a la parte de enfrente, a la de atrás, al techo, donde tú quieres, y pues no tienes, una restricción, pero si está llenísimo, pues porque, hay mucha gente, y no te puedes meter, no te puedes mover, irte de un vagón a otro, o no te puedes salir del vagón, pues es una, una restricción, pues como que para que quede ahí, un poquito claro, y pues el concepto es lo mismo, que usamos por ejemplo, en algún proceso, pues disquémico, donde en la difusión, tenemos que ver una hiperintensidad, y en su respectivo mapa de ADC, una hiperintensidad, o como en alguna tumoración, por ejemplo, en el hígado, vemos en la difusión, una hiperintensidad, y que veamos que hay, una hiperintensidad, en el mapa de ADC, también, lo que nos recomienda, el PIRRAT, es como hacer la, la medición de, de la próstata, y nos dice que en una, en un corte, sagital, tenemos que hacer, la medición del diámetro, antero posterior, donde abarcamos, pues realmente, toda la, la próstata, porque esta parte que vemos posterior, pues va a ser la zona de, periférica, y el longitudinal, pues tomarlo también ahí, ahí mismo, y el diámetro transverso, o lateral, si hacerlo en un corte axial, un diámetro, que es un poco diferente, a lo mejor lo que hacemos, por, por ultrasonido, y lo que ya adelantamos un poco, la densidad del antígeno prostático, no es otra cosa más que, yo tengo el valor del antígeno prostático, tengo el volumen de la próstata, divido el primero entre el segundo, y según la, la bibliografía, pero estamos en un valor entre punto 15, punto 17, va a ser el corte, si es mayor esta, esta relación, el 37%, se ha asociado a, a cáncer, y sobre todo, que tiene una relación estrecha, o directamente proporcional, con la, agresividad del mismo, entonces, si tenemos elevado esta, esta relación, pues, y tiene a lo mejor síntomas, y tal, pues ya vamos pensando, en que si tiene un riesgo significativo, o clínicamente significativo, para tener cáncer. ¿Qué podemos evaluar en las imágenes por tomografía? Bueno, nos hablan de que podemos encontrar, nódulos, en el parenquema prostático, pues que estén confinados, como vemos esta hipointensidad, a veces no vamos a ver como tal, un nódulo así, bien definido y tal, simplemente vamos a ver una alteración, en la intensidad de señal, ver alguna imagen hipointensa, que pues no esté bien circunscrita, y tal, que eso es lo que ya más adelante, nos va a ir dando, la caracterización, o el éxico, del PRATS. También podemos tener, un tumor, que tenga contacto, con esta cápsula, por ejemplo, vemos aquí, como podemos seguir la línea hipointensa, de la cápsula, y tenemos, la pérdida de la misma, una disrupción también, de la misma, muchos son como repetitivos, que incluso una misma, en un mismo hallazgo, podemos encontrar, una misma, no nos puede provocar, todos estos mismos hallazgos, abultamientos, también, en esta zona de la que, que ya hablábamos, los contornos irregulares, que la grasita periprostática, esté afectada, entonces, si se puede afectar esta grasa, y también afectarse, pues el ángulo, obliterarse este, este ángulo, o bien, tener una masa, que como la que nos señalan aquí, pues que nos está afectando, la grasa, periprostática, nos está afectando el ángulo, puede hacer un abultamiento, entonces, pues es algo bastante, pues como, no tan específico, pero para eso, está el, el PIRRAT, que trata como, como cualquier, RAT, sobre todo el PIRRAT, que es como el gold standard, que utilizamos, pues trata de unificar, criterios, léxico, para, sobre todo, un reporte estructurado, a la hora de ver, la resonancia de próstata, y sobre todo, pues que, sea lo mismo aquí, y en China, y en cualquier otro sitio, y sea estandarizado, pues también, en el tratamiento y el manejo, que le van a dar al paciente, entonces hablábamos, de que lo principal, va a ser tener un T2, y una difusión, y, nos habla de que, para valorar la difusión, perdón, la zona periférica, usamos la difusión, y para la zona de transición, utilizamos el, el T2, entonces, cuando tenemos una, pues una zona de transición, homogénea, no hay ninguna alteración, en esa zona, pues hablamos, y podemos llegar a lo mejor, a ver algún nódulo muy típico, como este que, que señalamos, pues que es un nódulo bien definido, está encapsulado, es circunscrito, lo podemos valorar, o categorizar, como un PIRATS1, y que en la difusión, pues no haya ninguna, ninguna restricción, que sea, que sea normal, cuando tenemos, nódulos atípicos, pues que ya no está, completamente capsulado, sus bordes están un poco, oscurecidos, ya podemos hablar, de un PIRATS2, y también nos hace la diferencia, de que cuando tenemos, menos de cuatro, se queda como PIRATS2, si tenemos más, de estos, nódulos atípicos, ya podemos irnos, a un PIRATS3, y podemos ver, hipointensidades, en la, bueno, según sea, si es la, la difusión, podemos saber, alguna hipertensidad, lineal, o en cuña, a nivel, pues de donde veamos, el nódulo, o bien, una hipointensidad, respectivamente, en su mapa de ADC, y pues eso, lo vemos, lo dejamos como PIRATS2, en el PIRATS3, vamos a, clasificar, cuando hay una señal, heterogénea, que es lo que les decía, algunas veces, no vamos a ver como tal, un nódulo, simplemente vamos a ver, una alteración, de la, de la intensidad de señal, que no está, bien delimitada, no es como tal, un nódulo, simplemente vemos, esta alteración, y si no la podemos categorizar, como un 2, como un 4, un 5, queda como un 3, y en la difusión, lo, lo característico, va a ser, que tenga, una restricción, marcada, ya sea, en el, en el ADC, o en la difusión, pero no en los dos, eso nos va a dar, entonces, un PIRATS3, y aquí es, la importancia, de la fase contrastada, del contraste, solo lo reportamos como tal, si está presente o no, es decir, positivo o negativo, si está negativo, se queda como un PIRATS3, y si tiene un realce, lo dejamos ya como un PIRATS4, en donde, en el PIRATS4, ya tenemos una hipointensidad, pues, que ya está, más, homogénea, y si se fija, si la comparamos, el 3 y el 4, pues ya podemos, a lo mejor, delimitarlo un poco más, pero pues sigue estando, estando irregular, o bien, puede ser un nódulo, que esté francamente, definido, este no va a estar encapsulado, pero la característica, es que sea menor a 1.5, si es menor a 1.5, queda como PIRATS4, y en el ADC, perdón, en la difusión, tiene que, restringir completamente, o sea, ser marcadamente, hiperintenso, en la difusión, y marcadamente, hiperintenso, en el mapa de ADC, y el PIRATS4, es lo mismo que el 4, solo que sea una lesión mayor a 1.5, igual vamos a ir viendo ejemplos, para no, luego resulta un poco confuso, porque tenemos como que, de pronto, si eran 5 niveles, pues ya son como 15, 15 categorías, esta clasificación de módulos, específicamente, es para relacionar, digamos que no vamos a tratar, a lograr módulos, que veamos aquí, como los, los que vienen, 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 y los vamos a, y luego ya, si nos cae un PIRATS2, y si nos cae un PIRATS3, bueno, nos ayudamos a, y si tienen 3, los que vienen 2, y si tienen ya 4, pues la 1, y si tienen 3, y para 5, lo vamos a, estos descriptores, son específicamente, de la 1, ya como quiera, vamos a verlo con el caso, para que quede, más claro. Y en cuanto al puntaje, del contraste, pues nada más, lo que ya les comentaba, nos dice, si está negativo, si está positivo, y también va a ser importante, se describen también, 3 tipos de curva, como podemos ver en las imágenes, el tipo 1, que va teniendo un realce, como genio, que es digamos, como lo normal, que en lo largo del tiempo, pues vaya, realzando, vaya teniendo reforzamiento, y por ejemplo, la tipo 3, que es la, va a ser la importante, cuando esté presente, que es la que se asocia a malignidad, donde vemos, un reforzamiento, muy rápido, pues digamos, que esta línea negra, es el parínquima prostático, donde va realizando normal, y si tenemos un nódulo, maligno, pues este va a realzar, más rápido, que el resto del parínquima, y luego, pues va a tener, una rápida fase, de lavado, como cuando vemos, no sé, una lesión hepática, y al final, como que el resultado final, del PIRRAT, pues va a ser la, la recomendación, entonces, básicamente, el 1 y el 2, son probablemente benignos, muy baja la malignidad, le vamos a hacer, al paciente, un seguimiento clínico, o sea, con su antígeno prostático, y pues con una resonancia, de seguimiento, el 3, que queda ahí, entre indeterminado, pues va a depender, de varios factores, sobre todo, pues la supecha clínica, los factores de riesgo, los antecedentes, cero familiares, y el 4 y el 5, pues ya definitivamente, se gana su biopsia, entonces, los descriptores, y los ejemplos, que vienen, en el PIRRAT, nos marca, como, pues vamos a tener, una señal, hiper intensa, que la cual, va a estar, pues homogénea, como ya veíamos, la zona periférica, pues tiene que tener, esa particularidad, pero homogénea, e hiper intensa, y cuando valoramos, la difusión, pues que sea, también homogénea, que no haya, ninguna normalidad, que no haya, ninguna restricción, entonces, lo catalogamos, como PIRRAT1, el PIRRAT2, veíamos, que podemos ver, alguna hipointensidad, ya sea difusa, en cuña, o lineal, son los tres descriptores, que nos maneja, entonces podemos ver, alguna, hipointensidad, digamos, lineal, pero, cuando vemos, cuando hacemos la difusión, esta, tiende a ser, hiper intensa, discretamente, en el, en el, en la difusión, y en el mapa de ADC, a ser, hipointensa, pero, sigue comportando, como una restricción, pues igual lineal, y lo categorizamos, como PIRRAT2, ya, en el PIRRAT3, pues, tenemos una, también, señal, una intensidad, de señal heterogénea, o hipointensidad, moderada, que puede estar redondeada, o no, no circunscrita, y, pues, lo vemos, mal definido, vemos esta, hipointensidad, si lo comparamos, respecto al resto, de la zona periférica, y, cuando hacemos la, la difusión, tiene que ser, marcadamente, más, pues ya, según sea, más hipointensa, en, en alguna de las, de las otras fases, pero no que predomine, una, de la otra. En cuanto al PIRRAT4, ya vemos, la, la, una lesión, más, más, definida, más definida, puede estar completamente, circunscrita, o, o no, pero, pues, si vemos marcadamente, la, la hipointensidad, cuando hacemos la, la difusión, pues, vemos, como tiene, como tiene una restricción, vemos la hiperintensidad, o una marcada hiperintensidad, que es como, como la, la maneja, que sea, focal y marcada, y, pues, lo mismo, marcada, en la, en el mapa de ADC, pero, pues, lo contrario, que sea hipointensa, y la particularidad, pues, que sea en ambas, menor a 1.5 centímetros, y lo mismo, va a ser para el PIRAT5, ¿sí? Pero, cuando esta alteración en la intensidad de señal, pues, sea mayor a 1.5, y se comporte completamente igual, hiperintensa en la difusión, hiperintensa en el mapa de ADC, entonces, pues, lo categoriza como un PIRAT5. Pues, vamos a ver algunos otros ejemplos, por ejemplo, aquí, estas son, la primera imagen, en la que señalo, es una secuencia de T2, donde vemos la zona de transición, periférica, homogénea, hiperintensa, no hay ninguna restricción a la difusión, y en las fases contrastadas, pues, no vemos que haya algún realce que llame la atención, entonces, esto lo categorizamos, pues, como un PIRAT1. Acá, por ejemplo, las tres primeras imágenes de arriba, son secuencias de T2, vemos cómo hay nódulos hiperintensos, nódulos hipointensos, estos que delimitamos aquí en el centro y hacia la periferia, y cuando vemos la difusión, pues, está, sobre todo, más marcada, la, que una hipointensidad, acá ya no vemos que predomine en algún sitio, como decíamos, que tiene que predominar en la, ya sea difusión o el mapa de ADC, y, pues, el realce que presentan algunos de los nódulos, pues, es muy, muy discreto. Entonces, pues, queda ahí un tanto indeterminado, y, pues, no es un 4, un 5, pero tampoco es un 2, pues, un 3. Y, por ejemplo, vemos aquí, también la primera imagen, un T2, donde, pues, sí llama la atención, un poco aquí vemos la hipointensidad, no está bien circunscrita, pero, pues, sí, sí podemos verla o delimitarla. Cuando hacemos la difusión, tiene una marcada restricción, la vemos hiperintensa, y en su respectivo mapa de ADC, vemos en el mismo sitio, la hipointensidad bien delimitada, y cuando hacemos las fases dinámicas o contrastadas, pues, vemos que tiene un habido reforzamiento, sobre todo, cuando toda la, tempranamente, donde toda la próstata todavía no realza, pues, vemos este realce temprano. nos vamos más en el tiempo, ya empieza a realzar más la, es más homogéneo, tanto el realce que tiene la lesión, como la próstata, y en una fase más tardía, ya la vemos un poco más hipointensa. Nos ha presentado un lavado, y que sería una curva de tipo 3. y al ser un nódulo, que mide menos de 1.5, pues, queda como un T-RAT4. Aquí también vemos, en esta primera imagen, que es un T2, en la zona de transición, vemos la marcada hiperintensidad, de la zona, pero, nos llama la atención una imagen, pues, que sí está bien circunscrita, hipointensa, y cuando hacemos la difusión, pues, esta presenta restricción, la vemos hiperintensa, y en el mapa de ADC, el mismo CIT, la misma lesión, completamente hipointensa. Entonces, pues, es una lesión hipointensa, con restricción, y en las fases contrastadas, pues, presenta lo mismo. Vemos como no es realce, del parénchima, o apenas comienza, y la lesión, ya está, con un reforzamiento, bastante importante, se va haciendo homogéneo, y en las fases tardías, ya presenta un lavado, y la vemos si fue intensa, respecto al reforzamiento, ya de todo el, el reforzamiento homogéneo, del parénchima prostática. Y también, como es una lesión, bastante pequeña, pues, queda como un pie ras 4. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya una, también un T2, vamos siempre como que en el mismo orden, vemos en el centro, una marcada hipointensidad, circunscrita, que en el mapa, que en la difusión, presenta restricción, la vemos hiper intensa, hipointensa, en el mapa de ADC, y, pues, lo mismo, en las fases contrastadas, tiene un, un reforzamiento temprano, se va haciendo homogéneo, y presenta un lavado, ya cuando vemos todo el reforzamiento, de la próstata, aquí ya lo vemos, hipointenso, y esta al ser mayor, de 1.5, pues, la categorizamos como un pie ras 5. Y también, podemos presentar, en cualquier otro estudio, pero, pues, lo vemos más frecuente en resonancia, ciertos pitfalls, los que más pueden llegar a ocurrir, es cuando vemos la, la zona central, según al corte, o al nivel en el que vayamos. Entonces, llama la atención, por ejemplo, en esta imagen, que es un T2, la zona de transición, la, que es la hiper intensa, vemos como hay, digamos, una disrupción, o más que una disrupción, pues, simplemente vemos, ahí, una hipointensidad, pues, que no está bien definida. Cuando, hacemos, vamos haciendo cortes, o, bueno, en la difusión, la vemos hipointensa, pero, si vamos haciendo cortes, caudales, vamos a ver, como esta misma zona, se va a ir continuando, pues, con la zona, con la zona central. Entonces, simplemente es esto, la zona central, pero, a nivel de este corte, pues, nos está asemejando, un nódulo. Entonces, vemos como se trataba, de la zona central. También tenemos, el plexo venoso, periprostático, que este va a ser, pues, esas estructuras venosas, que van, como ya veíamos al inicio, posterolaterales a la misma, y que pueden tener, pues, una hiperintensidad, pueden tener restricción, y, pues, hacernos, como van ahí, digamos, pegaditas a la zona periférica, pues, que esta misma sea, los haga pensar como algún, algún nódulito. Pero, bueno, podemos ir siguiendo toda esa estructura, y, pues, teniendo sobre todo en mente, pues, que ahí va esa estructura. También es importante, pasa frecuentemente, que se hacen las resonancias, posterior a que al paciente, se le hizo una biopsia. Entonces, vamos a ver, una irregularidad, en este T2, vemos la zona periférica, y, a nivel central, en general, no la vemos tan marcadamente, homogénea, hiperintensa, como veíamos, el resto del parínquima, pues, un poco de zonas más, hipointensas, y, pues, este, que parece un nódulo, francamente, pues, ahí, muy intenso. Y, en el T1, podemos valorar, este, también, pues, ciertas zonas, no, perdón, este es un T1, un T1, y vemos, como le hicieron la biopsia, tiene los cambios, pues, por lo mismo, tiene cambios inflamatorios, hemorrágicos, y podemos saber las diferentes, hiperintensidades, cuando habitualmente vemos toda la, en el T1, pues, que no hay una diferenciación entre las mismas, y cuando hacemos, pues, ya una, una fase contrastada, hay zonas donde van a tener cierto, cierto real, y, pues, que van a restringir también a la, a la difusión. Otro pitfall que puede ser frecuente, son las prostatitis, o cambios postinflamatorios, inflamatorios, aquí, pues, también vamos a ver una señal, una intensidad de señal, bastante heterogénea, donde vamos a ver, pues, hipointensidades, lineales, o en cuña, sobre todo en la zona periférica, y, también, cuando hacemos fases contrastadas, pues, puede presentar un realce también de heterogéneo, pues, por la misma hiperemia reactiva, digamos, o, o, por el estado inflamatorio, y, pues, que también puede tener algunas restricciones en la, en la difusión. También nos hablan por ahí, en la prostatitis aguda, cuando tenemos estos cambios, que ya hablábamos, donde hay, pues, una, un aumento de la, del flujo, que está llegando a esa, a esa próstata, vamos a ver, pues, señales, pues, una intensidad, perdón, muy heterogénea, que, ya sean distintos cortes, pues, puede semejar por todas estas irregularidades, como una, una calabaza, y se denomina el, el signo de, de Halloween. Otro signo, es la, el, el del, el del bigote, o el mustache sign, que, nos dice, que en la hiperplasia prostática, en la zona de, de transición, perdón, en la zona periférica, pues, vamos a tener como una, pues eso, esa hiperplasia, que, pues, la verdad, está como un, pues, difícil de, de imaginar, o de diferenciar, pero, esta zona más focal, bilateralmente, pues, nos va a dar como esta forma de, de bigote, ¿no? Esta, esta hiperplasia que, que vas a presentar ahí focalmente. Y bueno, pasando a, la otra modalidad de estudios de imagen, tenemos el, el PET, el PET-CT, que también es otro de los que, pues, está a lo mejor un poco más disponible, y que, que se utiliza. aquí es importante recalcar, utilizamos el, PSMA, este nos, nos, ayuda mucho para la detección, sobre todo cuando vemos enfermedad a distancia, porque a lo mejor podemos no ver alguna, alguna enopatía, o un, un nódulo linfático, que nos llame la atención por tomografía, pero sí al hacer el, el PET, pues, que tenga un hipermetabolismo, Y que tenga una, una captación, entonces, pues nos va a cambiar ahí el, el manejo para el, pues el estadio que vamos a, o el estadiaje que vamos a dar para el paciente, y también es muy importante para, como ya hemos visto en algunas clases, la respuesta al, al tratamiento. Y, pues también, así como que, mencionándolo rápidamente, el, en cuanto al TNM, el, pues lo, lo importante es que el, el T1, se va a quedar cuando es un tumor confinado al parenquema prostático, el T2, cuando tiene, un contacto con la cápsula, el T3, cuando, ya hay una disrupción de la misma, cuando hay una invasión, a los, tejidos más, adyacentes, que son las vesículas, seminales, sobre todo, y el, el T4, cuando, ya se va hacia, otros órganos, como es la invasión hacia la vejiga, o incluso al, al recto. Y, en cuanto a la biopsia prostática, digamos que tenemos tres modalidades, la biopsia sistemática, que es la que utiliza el ultrasonido trarrectal, se hacen, pues nueve, diez, doce cortes, aleatorizados, que, pues, van a ser guiados por este ultrasonido, entonces, son como sistemáticamente, yéndonos, hacia la, pues, hacia los cortes, pero, pues, esta tiene hasta un 30% de no detectar, o sea, de falsos negativos, en el que puede tener un nódulo, pero, en los diferentes cortes que vas haciendo, pues, jamás, eh, hacer una punción al mismo. Tenemos la biopsia dirigida por resonancia, que, está, eh, lo que, digamos, tiene dos modalidades. Ya, una vez que se hace la, la resonancia, y determinamos que hay una lesión, y vimos en cuál sitio está, pues, vamos a ir intencionadamente, eh, con el ultrasonido, hacer la biopsia a ese sitio. Entonces, eso es como, que le llaman una fusión cognitiva, y la otra, pues, ya con, con, tanto como hardware y software, que se puede hacer, es la fusión, donde se hace, pues, eso, la fusión de imágenes de próstata, perdón, de ultrasonido, y de resonancia con la próstata. Entonces, ya vas dirigida a, a ese sitio, eh, pero bueno, esto no, no está presente, al menos en, en todos los sitios, por ejemplo, aquí en nuestro país, o en algunos sitios nada más, pero es como que lo que, pues, pronto, todo igual, y podamos tener, y que se pueda, ir, pues, replicando. Y la otra modalidad, pues, ya es como tal, que la biopsia sea guiada por resonancia. Esta, eh, pues, es un poco, pues, no está disponible, es bastante cara, es bastante, pues, vemos como aquí, eh, pues, es un dispositivo bastante complejo, pero, pues, esta va directamente hacia la lesión que está siendo detectada. en cuanto al tratamiento, bueno, pues, puede ser un paciente que sea sometido simplemente a radioterapia, o radioterapia y brachioterapia, una terapia farmacológica, eh, antiandrogénica, o como tal, pues, la cirugía, ¿no? en la prostatectomía. El seguimiento de estos pacientes, eh, ya lo hemos comentado, pues, se puede hacer, eh, con la monitorización del antígeno prostático, y la evaluación de la enfermedad metastásica, ya sea, eh, sobre todo con resonancia, cuando hay una invasión ahí local, o con el PET, cuando hay enfermedad, cuando hay adenopatías. Y, eh, también, eh, lo que nos están, se comenta mucho, en varios artículos, es como que el futuro, lo que viene para el cáncer de, de próstata, sobre todo para la, la detección, pues, que es, eh, el PET, la, la fusión del PET con la resonancia, también nos hablan del micro ultrasonido de alta resolución, que este, pues, es también un ultrasonido trasrectal, o sea, una, 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 un transductor trasrectal, que tiene hasta 30, eh, hasta 30, 29 megahertz, y lo que nos, eh, permite, es ver hasta, eh, resolución de 70 micras, donde puedes ver una diferenciación entre las diferentes zonas, ver los conductos prostáticos, eh, pero, pues, lo cual, evidentemente, no, no tenemos, y otra de las partes, eh, que también toma, va tomando cierta relevancia, y hay mucha investigación, pues, es la, la radiómica, ya que hiciste un ultrasonido, una resonancia, tienes todos esos datos, eh, pues, tienes diferentes, eh, análisis de, con ROIS, con volumen, eh, con los datos clínicos del paciente, la, la genómica, eh, pues, la, la importancia es, sobre todo, eh, pues, hacer como que un, un, desarrollar un, un modelo diagnóstico, un modelo predictivo, y prognóstico para, para el paciente. y bueno, pues, para finalizar, eh, la evolución que tenemos en los métodos diagnósticos, pues, ha contribuido a la detección, eh, pues, más precisa, y realizar biopsias innecesarias, que a veces, pues, sobre todo antes, eh, se hacían biopsias al por mayor, pues, al encontrar alguna lesión, que no caracterizábamos con, con resonancia, ¿no? Y cuando no, no estaba el, el, porque como tal, empezó ahí en el 2007, luego se hizo otra versión en el 2012, luego 2015, y la última actualización fue en el 2019. Entonces, realmente es algo, pues, eh, relativamente reciente. Cada método, pues, va a tener, eh, su particularidad de utilidad, como ya veíamos, sin embargo, insisto, pues, la resonancia y el PRATS, pues, van a ser esenciales para el diagnóstico, manejo y seguimiento del paciente. También va a ser muy crucial, pues, entender esta parte anatómica de la próstata, para, eh, pues, a determinar el curso del cáncer, pero también, pues, utilizarlo en los diferentes métodos de imagen, y, eh, pues, una proyección que tenemos es, que nuestro tamizaje se base en, eh, en imágenes, ¿no? Y, pues, a lo mejor, igual, y que es un algún, algo debatible, dejar de lado el, el antígeno prostático, el cual, pues, es un, algo rápido y sencillo, donde, y, y barato, ¿no? Y, pues, ya todo. Bien, a mí sí que, en este caso, al principio, no, hasta, en este caso, ¿en cuál cual? ¿Del pirra o qué? De la anatomía. Es importante porque a veces nos refieren ya a las próstatas ya biopsiados, ¿verdad? Entonces, ese sitio de la biopsia no la podemos evaluar específicamente. Claro que como ya está biopsiado, pues suponemos que ya tiene una evaluación. Entonces, pero sí saber cómo se ve el cálcio y la sangre. El cálcio usualmente se ve desmarcadamente en las dos secuencias. Y la sangre de pérdida, si es agudo, pues a ver si ve intenso en el T1. Ya cuando es crónico, pues igual que el cálcio se ve en las dos secuencias. Pero pues saber cómo se ven estos hallazgos. Después darle un poquito a todos esos descriptores que vienen de bulking y contacto. Pues en realidad, pues sí es muy importante evaluar la cápsula prostática y sobre todo la grasa retroprostática. Con la otra, en un ejemplo, mira, toda esta grasa retroprostática debe estar respetada, ¿verdad? Es el elevador del ano que se va a ir a juntar con el estínter externo y toda esta grasita que vemos aquí debe verse libre. Aquí no se ve libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa grasa? Pues que ahí pasa el paquete neurovascular e incluso en algunas ocasiones podemos ver restricción a la difusión en este paquete. Lo que pues nos indica que ya va a ser un cáncer que va a estar utilizado. Después, dale, para simplificar un poquito las cosas, pues ya nos dijo Diego que la zona periférica es donde más vamos a encontrar los adenocarcinomas. Entonces, nos vamos a enfocar a la zona periférica. Y la zona periférica, pues la vamos a evaluar con el ADC, con la difusión y ADC. Dale un ejemplo, el que sí es ese. Está bien. Entonces, lo primero que vamos a evaluar en nuestra resonancia va a ser esta posición de aquí, que es la zona periférica. Y en realidad, pues nada más, este va a ser un apoyo anatómico. Lo que vamos a revisar va a ser la difusión, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de encontrar zonas de restricción en esta zona, ¿verdad? Pero esto en realidad es nada más, es un apoyo anatómico. Lo que vamos a evaluar es la difusión. Y usualmente, el 1 y el 2, pues se ven como hiperintensidades lineales. Ya cuando empieza a ser algo sospechoso es cuando la morfología cambia de lineal a ser ovoidea. Ya cuando la morfología tiende a ser ovoidea, pues ya despierta un poquito más de sospecha. ¿Verdad? Pero recuerden, zona periférica, vámonos directo a la difusión. A ver si ya cuando está marcadamente con restricción una zona circular, pues ya nada más definimos si es 4 ciclos según la medida. Y otra cosa importante, pues, es cuando encontremos una lesión aquí, ¿en qué secuencia la vamos a medir? ¿De acuerdo? Lo vamos a medir, las lesiones miden tanto por tanto en el corte y lo ponemos en la secuencia de ser ovoidea. ¿De acuerdo? Es importante eso. Y, pues, especificar, ¿verdad? Esta, pues, sería más o menos que la zona periférica posteromedial del tercio medio, ¿verdad? Que tenga esas características para que vaya dirigida a los aviones. Y ya, pues, la zona de transición, en realidad, pues, sí se hace un poquito más difícil, ¿verdad? Debemos de saber cómo se ven los módulos típicos. Ponle más a la... no, de la detrás, ¿no? En la detrás, ¿no? Este es un módulo típico de la zona de transición, totalmente encapsulado, ¿verdad? Ya cuando pierde esta cápsula, cuando no se ve la captura completa, o cuando tiende a ser más hipo intenso en la zona de transición, ya despierta más sus petas. Entonces, si es hipo intenso y no tiene cápsula y se ve irregular, bueno, pues, ahí ya le damos un puntaqueazo, ¿verdad? Pero conocer cuál es el módulo típico, ¿verdad? Este es el módulo típico, ¿verdad? Y hay módulos atípicos que sí se ve como parcialmente definida la cápsula, o se ve redondeado, pero sin cápsula. ¿Verdad? Ese es el módulo típico. Y, pues, en realidad, lo del dinámico contrast enhance, el BCE, así lo van a encontrar en la literatura, pues, es el dinámico para evaluar la curva que tú mencionaste, ¿verdad? Y eso nada más la vamos a utilizar en caso de que nos caiga un PIRR3 en la zona periférica. Esa es la única situación en la que lo vamos a hacer. Olvídense de ver la, el realce en la zona de transición, en arriba, eso no, ¿ok? Nada más lo vamos a evaluar en caso de que nos caiga un PIRR3 en la zona periférica. Entonces, si nos caiga un PIRR3, pues, vamos a ver si tiene un realce temprano y diferente. Si tiene un realce temprano y diferente, pues, lo vamos a hacer. Para eso se usa el contraste. Y, pues, yo creo que serían unos apuntes que yo tendría, ¿no? Si alguien tiene algún apunte o algún comentario, el doctor Raúl. ¿Aquí es? Nada más. La dedicación, la secuencia, los valores de B, que es tan fuerte va a ser el campo y los pulsos que están repetidos van a ser más alto el gradiente, más tiempo está la difusión por la secuencia de difusión en la resonancia, y, por lo tanto, permite ver mejor la secuencia. Entonces, aquí creo que tomamos valores intermedios. Y, bueno, al valorarlo en el 2000, pues, te van a dar más ruido a ver alguna alteración que te llame. Obviamente, hay más ruido entre más valor. Y, en cuanto a las biopsias, bueno, eso lo hacen los orgánicos. Nosotros, vaya, tomamos biopsias de dos sitios en, ya sea, la base, medio y ya, pues, pero tenemos la diferencia de que siempre vamos a buscar áreas sustentables. Si no tratamos biopsias aleatorias y vemos un nódulo como quiera, siempre tomamos la resonancia. Ahora, con la resonancia, tenemos muchas veces la posibilidad de comparar la resonancia con el ultrasonido. Y, prácticamente, se ve igual. O sea, no es lo que ves en la resonancia, no es lo que puede ser. No es lo que ves en la resonancia. Entonces, hasta las biopsias dirigidas o las biopsias dirigidas para mejorar el diagnóstico. Y muchas veces el paciente que viene, pues, viene con un antiquerón que está súper elevado, que ya le dio un antiótico, con la sospecha sigue siendo de un cáncer. Por lo tanto, ahí, nuestro trabajo es buscar, nuevamente, una aceleración más difícil y es lo que hay que poner un poquito más de atención a lo que se puede buscar. Bueno, nos vamos a una excusita, Diego. Gracias. Está muy buena la charla. Pues, con respecto, uno, a la densidad del PSA, digamos que es como un oye auxiliar, pero tú calculas y eso, eso nunca te deja enviar tu tierra. O sea, tú siempre hablas de las imágenes y si te da un pie a las cuatro y una densidad menos de 0.15, pues, igual, te pones que pierdo. Cierto, porque no, un paraclínico no te debe cambiar y además porque ahí llega a bastiones de líneas que pueden, las autoridades del PSA, pues, después de ahí, como, interés. Lo otro es, nada, pues, siempre mirarlo el T1, el T1 es muy importante, antes de mirar, pues, como la difusión, porque, pues, muchas cosas que se van a hacer y perintensan el T1, o sea, lóbulos con sangre, lóbulos con contenido proteico, o, básicamente, lo que hablábamos del sangrado, pues, biopsia, pues, todo se va a restringir. Todo lo que tenga sangre, o alto contenido de proteína, se va a restringir. Entonces, asegurarte que, verdaderamente, lo que te esté restringiendo sea anatómicamente tan preceptoso. Nada más, y no recordar, pues, que el contrastado solo se usa, en el caso que dijo Diego, pues, que se usa solamente en zona periférica, FIRAC3, nada más. Y el resto, el contrastado, pues, básicamente, incluso, han hablado que pueden ir en desus y están haciendo ya algunos estudios con prostatón multiparamétrica, sino, pues, una ciaviparamétrica. Acá, pues, el contrastado. Nada más, estuvo muy buena. Ah, bueno, y recordar otro, otro pico, que también nos ha pasado mucho aquí en la estación, y es que a veces, la, la, cuando se trata de hiperplástica, es que tiene demasiados nódulos, y los nódulos se ponen exofíticos, y están en la zona de transición. Entonces, ya hemos tenido como que estamos así, y, pues, eso, que pueden ser nódulos exofíticos de la zona de transición, que salen a la zona periférica, y lo vamos a ver como ya, pues, sospechosos, en la zona periférica, en realidad, pues, es un nódulo hiperplástico que normalmente te restringe, normalmente te realiza arterial, que, pues, no va a ser, pues, como tal, vaya algo sospechoso. Y, ya con respecto, pues, a la valoración de la zona de transición, pues, yo creo que es la zona más difícil de evaluar, porque, pues, como todo un desorden, es demasiado heterogénea, entonces, siempre, digamos, que mirar como, la difusión, como tal, le siento a uno, porque, tienes un, digamos, una restricción, un background de restricción, es mirar qué de ese, de ese background que hay, es lo que más sobresale, entonces, eso te puede, pues, digamos, que ayudar un poco más, en eso, verificando, pues, que no sea un nódulo, obviamente, consangrado, con poco proteína, como lo dije, pues, ahorita, para decir, pues, que sí, en verdad, sospechoso. Y otra herramienta, pues, que, pues, se utiliza también como mayor auxiliar, es el ADC, entre más una lesión tenga, o más bajo ADC, pues, sale de mayor malignidad, entonces, pues, es importante, como calcular ese valor ADC, para soportar, pues, como el diagnóstico, la despecha, pues, en efecto. Es que es variable, depende del equipo, o sea, hay equipos, porque, incluso, pues, han hecho estudios, como que, sí, menor de 400, menor de 500, pero cada equipo es variable, yo creería que cada equipo es, no está como su estándar, para determinar, qué es lo más bajo, o, que se correlaciona con cáncer. Muchas gracias. También cabe la posibilidad que, por ejemplo, en una de las, de las imágenes que pusiste, cabe la posibilidad de que haya mucho gas en el recto sigmoides, y, pues, para eso se hizo el, cuando hay mucho gas en el recto sigmoides, pues, te cae justo, posterior a esta zona periférica, que nos interesa bastante ver la discusión, entonces, se ve un artefacto bastante molesto aquí, entonces, digo, yo preferiría que, tal vez se la hicieran una noche previa, porque hubieran, no sé, menos contenido ahí, pero, si resulta, tal vez, si ven eso, tal vez en una discusión, pues, con facilidad, podrían, mandar a repetir la, oye, ¿sabes qué? se ve mucho gas aquí cerca de la zona periférica, me repite la discusión, porque, pues, es la, la, la sequencia de mayor importancia prácticamente, porque con eso valoramos la zona periférica, entonces, bueno, aquí, por ejemplo, le pusieron, le pusieron, pero, sí, cabe esa, cabe esa posibilidad de que caiga mucho gas aquí, y se, eh, parte de la zona periférica, ¿cómo está? Muy bueno, gracias. Siempre muy buenos respetos. Muchas gracias.